Le damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, mi nombre es Ignacio Flandes y sirvo al Señor a través de Palabra de Vida Uruguay. Quisiera en esta oportunidad invitarte a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 16, del versículo 13 al 20. Y dice así la Palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que Tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. Llegamos a un momento en el ministerio del Señor, donde Él ya había dado evidencias de que no era un profeta más. A través de sus milagros, a través de sus enseñanzas. Y llega en un momento de intimidad con sus discípulos, donde Él hace una pregunta crucial. Y esta pregunta crucial era acerca de ¿Quién soy yo? ¿Cuál era la identidad real de este hombre, de este maestro que estaba con ellos? Y pregunta acerca de ¿Quién era Él para las multitudes, para las personas? ¿Quiénes decían las personas que era Él? Pero luego hace otra pregunta, una pregunta crucial. Versículo 15. Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y la respuesta de Pedro fue contundente. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, el Hijo del Dios que existe en sí mismo, del Dios eterno. Y por tanto, aquel hombre que tenía enfrente, era Dios mismo hecho hombre. La pregunta que llega a nosotros hoy también es, ¿Quién es Él? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para vos? Y seguramente en nuestra mente llegan palabras, ideas inmediatamente. No, Jesús es Dios. Y si es Dios, ¿le adoramos? No solamente de labios, no solamente en la iglesia cuando tenemos una reunión a través de la alabanza, de la música, sino adorarle también con nuestra obediencia, con nuestra santidad. ¿Cómo estamos con nuestra santidad? En lo que hablamos, en lo que miramos, en lo que hacemos cuando nadie nos ve. Quizá en nuestra mente cuando pensamos, ¿Quién es Él para mí? Pensamos, es nuestro Señor, es mi Señor. Y si es mi Señor, le honramos, le servimos con todo lo que somos, con todas nuestras fuerzas, porque es nuestro Señor. Quizá podríamos decir, no, para mí Jesús es mi Salvador, es nuestro Salvador. Y si es nuestro Salvador, ¿vivimos para Él con gratitud? Una pregunta crucial. ¿Quién es Jesús para vos? Y con nuestros hechos nosotros mostramos lo que creemos. Creemos realmente que es Dios, creemos realmente que es nuestro Señor, creemos que es nuestro Salvador. Señor, vivimos conforme a lo que creemos, que Dios nos ayude a poder responder a esta pregunta crucial, de la manera correcta. Pero el Señor Jesús va a seguir hablando, y en palabras del Señor vemos la respuesta ante la declaración de Pedro. Y dice el versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Pedro aquí goza de un privilegio, que es la confesión. Aquel primer discípulo confesando quién era realmente aquel maestro. Era el Cristo, el Mesías. Y el Señor Jesús le dice, bienaventurado Pedro, eres dichoso, eres feliz, porque lo que confesaste con tus labios no vino de lo que otro hombre te contó o te dijo, sino que el Padre mismo te lo reveló. Qué privilegio el que tuvo Pedro, que al ver los milagros y escuchar las enseñanzas del Señor, Dios mismo puso en su corazón la convicción acerca de la identidad de Jesús. Nosotros hoy tenemos otro privilegio, que al ser hijos de Dios tenemos a Dios mismo a través del Espíritu Santo morando en nosotros. Y este Espíritu Santo nos enseña, trae luz por medio de su palabra a nuestra vida, nos guía, habla a nuestro corazón. Nos da la capacidad también de servir a Dios a través de sus fuerzas, de su sabiduría, con los dones que nos ha dado. No dejemos de ver este privilegio, de aprovecharlo y de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Pedro fue sensible a lo que Dios le habló. Tú y yo debemos ser sensibles a lo que el Espíritu Santo nos habla. Quizá a través de su palabra nos ha hablado acerca de dejar algún hábito, de comenzar a hacer algo que no estábamos haciendo en obediencia al Señor, de cortar con alguna relación de amistad o algún tipo de relación que no es sana para nosotros y no nos hace bien. Seamos sensibles al Espíritu Santo. Por último, en versículo 18 vemos una promesa de crecimiento. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios, Jesús estaba prometiendo que edificaría su iglesia sobre esta roca. ¿Cuál es la roca? Bueno, la verdad que Pedro había confesado unos minutos antes que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esta verdad es la roca sobre la cual Cristo mismo edificaría este edificio espiritual, este organismo espiritual que es la iglesia, este milagro que hoy Cristo mismo sigue construyendo. Y si tú has creído en Cristo, formas parte de este milagro, de la iglesia. Y la promesa involucra crecimiento porque dice que la influencia de la iglesia crecería, que su existencia sería permanente. Ni el mismo infierno podría hacerle frente. Y como parte de la iglesia, quisiera hacerte la pregunta, ¿cómo está tu influencia? En tu casa, con tu familia, en la escuela, en tu barrio, con tus amigos, tus vecinos, en tu iglesia local, con tus amigos de la iglesia. ¿Sos de influencia? ¿Eres influenciado o eres influencia? En alguno de los dos lugares estás. Dios te llama a marcar la diferencia con el Evangelio. Y nos tenemos que animar a que Él nos ayude y creer que Él nos dejó esta promesa, de que su poder y su presencia irían con nosotros, y que podamos compartir, hablar, contar del Evangelio, de que Él vino a salvarnos. Pensemos en esto, una pregunta crucial, un privilegio y también una promesa de crecimiento. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.